Distinto el modo de seguir, distinto el modo Distinto el modo de esperar, distinto todo Distinto el cielo en el umbral, distinto el como Mirar la vida desde tan distinto todo En el auforaje una canción cruza las hombros Para abrazarte una vez más después de todo En el auforaje una canción cruza las hombros Para abrazarte una vez más después de todo Sin la respuesta caminar codo con codo En este tiempo aunque no hay tiempo todo es distinto y es igual De cualquier modo Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono Para empezar a imaginar el día después que llegará Quien sabe cómo En el auforaje una canción cruza las hombros Para abrazarte una vez más después de todo En el auforaje una canción cruza las hombros Para abrazarte una vez más después de todo Para abrazarte una vez más después de todo Unえる laización cruza las hombros Y la toda la imagen cruza laión cruza las hombros Sin el auforaje una canción cruza las hombros Lirarara, lirarara, lirararoé